Y este tiempo de pandemia nos ha complicado para seguir con las entregas de los beneficiarios, los famosos 850, que es el listado de 850 familias que habían sido adjudicadas ya en la gestión de Máximo Pérez Catán, de los cuales ya llevamos un porcentaje importante entregado, casi tendría el 50%. Y sí, se ha potenciado bastante la demanda por una cuestión de que nos ha quedado mucha gente en la calle, producto de que no ha podido pagar sus alquileres. Ya teníamos, entre lo que es tierras fiscales y el Banco Social de Lotes, tenemos oficialmente anotado, gente que se ha ido a anotar, tenemos cerca de las... En el Banco de Lotes debemos estar arriba de las 7.000 familias que se han anotado. Y la problemática sigue siendo habitacional, se ha potenciado, sí se ha potenciado con la pandemia, pero bueno, en la ciudad de Trelew, Lotes, tenemos el problema, son los servicios, que es lo que mencionaba hace unos días. Pero así todos, por ejemplo, de los 850 habíamos avanzado casi un 50% con el tema de los servicios básicos, que serían Luz y Agua en el loteo de verano, ya tenemos más de 400 lotes entregados. Y después está la otra fracción donde están los gremios, donde está la policía, pero todavía no tenemos los servicios. Así es que, sí, se ha incrementado la demanda y vamos trabajando, recibiendo solicitudes, pero bueno, la idea es que se nos pueda ayudar de nación para que podamos empezar a trabajar en servicio en conjunto con la cooperativa, con lo que habíamos mencionado esta semana que pasó con el tema de los Moreira, de poder empezar a regularizar también con el tema servicios. Pero venimos bien, venimos trabajando bien, tranquilos nomás, porque la pandemia no nos deja la situación climática que venimos viviendo tampoco, se ha complicado el ingreso al loteo de verano, así es que tampoco han podido trabajar las máquinas, así que calculamos que en unos 15 días vamos a retomar con todo este trabajo y hacer el relevamiento para hacer una presentación de la cantidad de familias que tenemos anotadas.